Tiene su taller de motos allá en Amatitán Es un hombre de trabajo alegre y muy formal Sayang, Yovean y le ayudan a José a trabajar Y entre los tres sostienen la familia y el hogar Anda don José Gutiérrez de la seca a la meca Buscando siempre las partes de carros, motocicletas Pinzas, tuercas y tornillos, llaves y desarmadores Le echa toditos los hilos con los amigos gorrones Llegan clientes y compadres con José a vacilar Y él con su dale, dale, se pone a platicar También llegan los del club, de los halcones de acero Se arrima un vendedor, a veces los saboneros Contento se pasa el día, a las tres se va a comer El velador en vigilia, que todito salga bien Su tío don Juan Llamedo, lo pasa a saludar Y con su moto viejita, el tiempo le ha de quitar Sus primos le juegan bromas, los perros ladrando están En refacción área del valle, allí José va a comprar En sida está el fuereño Venden mariscos, pescados y con un gancho muy grande Todos bajamos los mangos Anda don José Gutiérrez de la seca a la meca Buscando siempre las partes, de carros, motocicletas Pinzas, tuercas y tornillos, llaves y desarmadores Le echa todito los kilos, con los amigos gorrones Música 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 Gracias.